Hola Astilleros, gracias por compartir los videos que subí ayer, y por esa razón, y que le agradezco mucho, voy a mandar saludos a Luis Ramírez, que compartió expresando, grande mi Barcelona, para Luis Cepeda, que compartió en su muro a Tenti Pavos, y en Youtube, a nuestro amigo Carlos Haro, que siempre está pendiente de las noticias, saludos para ti amigo, no olvides que si quieres salir en el siguiente video, solamente debes compartir la información de ahora, Barcelona el día de ayer, venció por goleada al Sporting Cristal por 4 goles a 0, en el Estadio Monumental, por la fase 2 de la Copa Libertadores de América, correspondiente al partido de ida, los toreros bailaron a los peruanos, y estas fueron las declaraciones de unos periodistas de ese país, donde ven a Barcelona como un equipo de admirar, y hasta a Fidel lo llamaron como el Neymar de los Andes un resultado que no admite mucho análisis, normalmente tú dices, ah perdido 0, pero jugué bien, generé, resultado injusto, con 4 a 0 se trajo una goleada impresionante, 4 goles, entró Emanuel Herrera, no hizo nada, y el equipo, reitero, este Fidel Martínez fue un dolor de cabeza Fidel Martínez, juega bien o no, juega bien, juega bien, el Neymar de los Andes, y del Martínez, que rápido es, no, que potente, no solamente Martínez, o bueno, los dos Martínez, todo el equipo de Barcelona, pero todo el equipo, todo el equipo de Barcelona, que rápidos, que potentes, los superaron, pero por lejos a los jugadores de Sporting Cristal, parecía que los de Cristal jugaban una pichanguita, y los de Barcelona estaban jugando el Mundial de Clubes Emelec también venció el día de ayer al equipo boliviano Blooming, por goleada de 3 a 0 en su visita, donde demostró que está para grandes cosas, tanto en Copa como en Liga Pro Facundo Barceló anotó dos goles, y se consolida como el goleador del bombillo, y esta fue su declaración al llegar al país Si, sin duda, haber arrancado con dos goles, ayudando al equipo y obtener una victoria, sin duda que, que da confianza y da mucha motivación para seguir trabajando No, por supuesto, por supuesto que no nos vamos a confiar, esto es una serie de 180 minutos, ganamos los primeros 90 y ahora tenemos que definir acá en casa con nuestra gente Así que ahora a preparar el torneo y después ya a tratar de cerrar la llave en casa Si, sin duda, la verdad que fue completo el debut, muy feliz por la victoria sobre todo, porque bueno, era nuestro primer partido Y hacerlo de esa manera te da mucha tranquilidad de que vamos por el buen camino Bueno, ellos eran local, con el apoyo de su gente, en el segundo tiempo sobre todo, nos pesó un poco la pretemporada Ellos se nos fueron arriba físicamente, por ahí nos costó un poco y nos desbordaban mucho, tiraban mucho centro Pero creo que no tuvieron casi que ninguna chance clara, creo que estuvimos bien parados, por suerte La dirigencia amarilla, en sus cuentas oficiales, dio el total de cuánto se recaudó en el partido con Sporting Cristal Pues la hinchada respondió a las expectativas y fueron 48.530 asistentes, donde se hizo un gran total de 261.945 dólares Al club le está ingresando buen dinero en estas dos fases que se jugaron en el Monumental La llave está casi sentenciada, pero los partidos hay que jugarlos De pasar el ídolo a la fase 3 recaudaría más y le estaría yendo bien el negocio a los amarillos y en los grupos más aún El jugador Joao Rojas se refirió al gran encuentro ante Blooming y manifestó que Partido a partido vamos demostrando a los que tienen dudas Esto recién empieza, este torneo es largo, quien mejor esté de la cabeza se terminará llevando el torneo Esta fue toda la información, no olviden de suscribirse, comentar y darle like Síguenos en nuestro fanpage amarillos y azules, conmigo será hasta un próximo video